En caso de tener que acceder al motor del plato giratorio, no debemos soltar toda la tapa inferior. Basta romper los pequeños puntos de anclaje de la tapa, por lo que podemos extraer la misma y accedemos directamente al motor y a sus dos tornillos que lo sujetan. Para volver a colocar la tapa es tan sencillo como girarla y los anclajes que lleva en los laterales los colocamos aquí y el anclaje central lo colocaríamos aquí colocándole un tornillo, por lo tanto giramos la tapa.